Martín, cuéntame, ¿cuál es el problema que llevó a tu familia a buscar ayuda? Pues, a ver, hace un año, más o menos, mi familia me llevó a urgencias, a salud mental, porque decían que me estaba comportando de una manera rara, porque hablaba muy rápido, porque hacía cosas como un poco extrañas, que bueno, que siempre he sido como una persona muy extrovertida y he hablado mucho y siempre he estado como muy vivo, pero sí que es cierto que el año pasado pues me dejé el trabajo y me puse a vender jamones en diciembre, y bueno, a ver, que estuve vendiendo un montón de jamones por toda España, por toda la península, y también me gasté una pasta, comprando muebles para mi casa, que bueno, estaban nuevos, pero tuve una discusión con mi mujer y entonces nos fuimos al médico y me diagnosticaron esto. ¿Cuánto tiempo estuviste experimentando estos síntomas? Pues esto, alrededor de un mes, durante el mes de diciembre, y bueno, me estuve sintiendo pues muy vivo, con mucha energía, la verdad es que estuve, o sea, subidón, ¿sabes? Era como que estaba en la cresta de la ola todo el tiempo, ¿vale? Estaba con ganas de hacer cosas, de ganar dinero, hubo un momento que es que estuve vendiéndole jamones hasta el rey, ¿sabes? De hecho, bueno, esto sí que hubo un momento en que me pensaba que el rey podía ser mi padre, o sea, esto sí que suena un poco raro, pero no sé, hubo y como... porque sí que es cierto que veía como que me veía una persona súper capaz de vender, de ganar mucho dinero, conocía a los generales, o sea, era Dios, ¿sabes? Era como que yo me sentía como Dios y que podía hacer lo que quisiera y que me sentía como una persona especial, ¿sabes? Y bueno, que iba a ganar muchísimo dinero y me iba a hacer multimillonario. Te sentías como en la cima del mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y antes de ese episodio, ¿experimentaste algún otro síntoma? Pues ese año, bueno, en abril de ese año se murió mi padre y sí que, a ver, yo siempre he sido como una persona como muy arriba, ¿no? Y como muy positiva y demás, pero sí que he sido que desde abril, que se murió mi padre, pues estaba pues en la parte contraria, estaba como muy hundido porque mi padre y yo estábamos muy unidos y para mí fue un palo muy gordo. Y estuve un par de meses ahí, pues abril, mayo, hasta mitad de junio. Estuve súper, súper, súper hundido desde que estaba con depresión, muy triste, no tenía ganas de nada. De hecho, no disfrutaba de nada, no disfrutaba ni de mi familia, ni de mi hija, ni nada, ni de mi vida. Porque es que para mí sí fue un palo muy fuerte. Y me pasó que de repente entraba en pensamiento, empezaba a pensar mucho, pensaba muy lento, eso sí, pensaba como que el tiempo pasaba muy lentamente. Y el pensamiento que tenía sobre todo era qué podía haber hecho yo por haber evitado que mi padre se muriera. Así, por la noche, tampoco dormía a veces. Y era qué podía haber hecho, qué culpa tenía yo, qué podía haber hecho, qué podía haber hecho, qué podía no haber hecho. O sea, y ahí se lo posee bastante mal. Pero ahí fui a un psicólogo y ahí pues, bueno, que se calmó la cosa y ya seguí mi vida. ¿Te refieres a eso? Sí, sí, me lo estás contando muy bien. ¿Algún otro síntoma que experimentaras en ese momento? Pues, a ver, me costaba mucho disfrutar de todo y de concentrarme. No me podía concentrar, ni leer, o sea, ni una serie, nada. No podía ver ni una película, ni nada. Estaba siempre, entraba ahí en pensamiento, a pensar en mi padre y pensar que siempre he sido una persona fuerte y por qué me estaba pasando esto a mí. No sé, eso. Y en ese momento, ¿hubo alguien, algún médico que te recetó alguna medicación? Sí, el psicólogo. Sí, estuve en el psicólogo, que me fue bastante bien. Y bueno, me dieron antidepresivos. Sí, antidepresivos. ¿Anseolíticos? Bueno, sí, antidepresivos. ¿Y en qué momento notaste ese cambio en el estado de ánimo? Porque me comentas que tuviste un episodio así más decaído por la muerte de tu padre, ¿no? Muy triste, que no tenías ganas de nada. Y luego, por otra parte, me has comentado otro episodio en el que tenías más energía, más eufórico. Estabas en la cima del mundo. Cuéntame un poquito más sobre esto. Pues esto... A ver, en julio... A final de noviembre, principio de diciembre fue cuando de repente, bueno, explotó un poco mi cabeza, ¿no? Era como quería hacer muchos proyectos, quería hacer muchas cosas. Así que es cierto que ibas saltando de un sitio a otro, ¿sabes? Porque empezaba un montón de cosas, pero no acababan las cosas. Pero aún así tenía un montón de ideas que, por cierto, eran muy buenas. Y me faltaba mucha concentración. De hecho, es que pasaba una mosca y enseguida me ponía a hablar con la mosca, hablaba muy rápido... A ver, que siempre me ha pasado un poco, que siempre he sido como muy ansioso y demás. Pero sí que es cierto que en esa época es que enganchaba una cosa y otra y otra. Y con los jamones, después hice la compra de los muebles. Estaba un poco irascible. Así que es cierto que me enfadaban bastante. O sea, que estaba bien, era de buen rollo, pero de repente pasaba alguna cosa y me enfadaban. Tuve una discusión con mi mujer, que de ahí el tema de los muebles. Y bueno, fue eso. Pues antes de que me ingresaran, durante ese mes estuve... Mirad, estuve conociendo famosos. Eso sí que es cierto que conocí famosos, estuve haciendo fiestas, estuve vendiendo los jamones. Vendí jamones al rey, que eso no todo el mundo no puede decir. Y bueno, o sea, al final todo ese dinero que yo vendía, porque gané muchísimo dinero, todo ese dinero que yo ganaba de las ventas, después lo reinvertía en mi familia. Porque sí que es cierto que siempre he tenido el por sí un poco roto, pero lo hacía porque a mí me gusta ver a mi familia feliz y soy una persona generosa y de repente les compraba regalos a todos. Y ahí, por ejemplo, no me dijeron nada. Es decir, sentías que tu cabeza iba muy rápido, ¿entiendes? Sí, sí. Bueno, pensaba muchas cosas y sí que es cierto que a veces la gente me decía que no me entendían porque hablaba muy rápido o porque de repente pasaba de un tema a otro, ¿sabes? Pero bueno, estaba muy creativo dentro de todo el marco. Y tengo que decir que, por ejemplo, a mis amigos, ¿sabes? Me ponía a escribir poesías y escribía libros para mis amigos. O sea, era una cosa que... No sé hasta qué punto es bien o es mal, ¿sabes? Pero de repente, aunque tenía todos estos saltos de creatividad que no tenía mucha conexión porque iba saltando de tema en tema y que al final no concretaba nada, pero de repente me sentaba, escribía, escribía un libro de poesías para un amigo, en un rato pum pum, otro rato pum pum, otra persona, ¿sabes? No sé hasta qué punto está bien o está mal. No sé si me explico. ¿Y cómo dirías que te encuentras ahora? Pues a ver, yo creo que estoy mucho mejor y los médicos me han dicho que me tengo que tomar la medicación y que no beba, no tome alcohol. Intente tomar lo menos posible. ¿Y crees que pasó algo que desencadenara esos episodios de euforia o de tristeza? Pues para mí, yo creo que un cambio muy potente fue cuando se murió mi padre, porque para mí era muy importante, era un pilar de mi vida y que él se muriera para mí fue como un palo gordo y... y bueno, perdona, ¿eh? Pero yo creo que fue a partir de la muerte de mi padre que se me rompió, se me rompió todo, toda la estructura que yo tenía. Porque él siempre estaba... y eso. Imagino que fue un momento muy duro para ti. En ese momento, ¿cuál era la frecuencia en la que experimentabas estos síntomas? ¿Lo sentías a diario? Sí. Lo cierto es que era todos los días, durante los dos, pues eso, abril, mayo, mitad de junio, por ahí, era como todos los días una tristeza enorme. Y bueno, sí que es cierto que cuando me dio la otra parte, era al contrario. O sea, era todo el día feliz, pero todos los días, durante todo ese mes, era como guau. O sea, montaña rusa, esto es una fiesta, ¿sabes? También tengo que decir que estaba como muy irascible, sobre todo con mi mujer, estaba como muy nervioso. De hecho, hubo un problema porque la vi hablando con un chico, bueno, es un tío de ahí del pueblo, y me puse muy nervioso, muy nervioso. Y sí que es cierto que ahí, cuando pensaba en eso, entraba como un poco en mal rollo, ¿sabes? Y me enfadaba mucho. Bueno, de hecho, lo de los muebles fue un poco por ahí, ¿sabes? Porque los muebles eran muy nuevos. No sé. ¿En qué momento sentiste que esto empezaba a ser un problema para ti? Pues, a ver, si te soy sincero, para mí no es ningún... O sea, es un problema ahora porque he tomado conciencia y eso, pero para mí en ese momento no era ningún problema porque yo me veía bien. O sea, yo me veía energético, me veía creativo, me veía probida, ¿no? O sea, sí, a tope. Pero sí que es cierto que en el momento en que me llevan a urgencias y el médico me empieza a explicar lo que me pasa y me dicen que me voy a tener que tomar la medicación siempre, ahí ya empiezo a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero que, bueno, yo tengo ahí un poquito de mis dudas, pero es que yo entiendo que yo entiendo que no es normal que una persona no duerma. O sea, que no es normal, pero bueno. ¿Recuerdas algún otro momento en tu vida en el que te sintieras así también, con ese estado de ánimo? De euforia. Sí, claro. A ver, yo siempre he sido una persona como muy extrovertida, muy social, muy abierto. No sé, siempre he tenido mucha curiosidad por la gente, ¿sabes? Y, por ejemplo, cuando yo debuté en el Barça, ¿sabes? Con 16 años. Y, bueno, o sea, eso para mí fue como de peto a mí, ¿no? Jugar al Barça. O, por ejemplo, cuando tuve a mi hija, ahí también, joder, es que tu hija, o sea, eso es para estar eufórico, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuándo? Sí, sí, he tenido euforia. Siempre he sido como muy divertido, muy arriba, muy extrovertido, muy energético. Y desde ese episodio, ¿el problema ha permanecido igual? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Cómo ha sido un poco la evolución desde ese momento hasta ahora? Pues yo, a ver, me siento, se supone que mejor, ¿no? Estoy más calmado, he estado, esto fue hace un año, el mes de ingreso, y después me dieron las pastillas que me tenían que dar, me calmaron bastante. Y, a ver, ahora tengo creatividad, pero está todo como más orientado, ¿sabes? Y todo mucho más calmado, la verdad. ¿Qué medicación tomas actualmente? Pues tomo ansiolíticos, antipsicóticos, antipsicóticos, muy bien. Y... litio. Litio. Anteriormente, ¿habías tenido algún otro problema psicológico o similar? Tuve un problema cuando tenía 25 años, que me ingresaron dos meses, porque me dio un brote psicótico. Porque, bueno, estuve, empecé a fumar porros, y estuve como cuatro meses ahí como muy... bueno, con cocaína, con farlopa. Y, bueno, me puse muy malo, y me mentieron en el hospital. Pero desde ahí, o sea, es que le he cogido un pánico, porque es que ahí sí que lo pasé mal, es que lo pasé fatal. O sea, es que no tiene nada que ver con lo que... nada que ver. Que lo pasé muy mal. Y desde entonces, o sea, es que cero, cero prohibidísimo. Es que mi hija, o sea, yo, o sea, lo de que se drogue, prohibidísimo. Prohibidísimo, pero porque es fatal. A nivel de alcohol, yo veo muy poquito, pero muy poquito. O sea, una cerveza al día, como mucho. Y porque además es que también me siente fatal. Me siente muy mal. Y ya está. Eso sí, fumar, fumo. Fumo tres paquetes al día. ¿Y cómo afecta todo esto que me has contado a tu vida? ¿En tu día a día, a nivel personal, con los familiares, con amigos, en el trabajo? Pues, a ver, a nivel personal, con mi familia, bueno, ahora no afecta tanto, porque ya sabemos todos lo que hay y demás. Pero sí que este toque al principio, pues ellos estaban un poco asustadas por el tema de que hacía cosas que no eran normales. Pero ahora, después del médico, de haber entendido lo que me pasa y demás, pues ya está como todo mucho más controlado. A nivel de amigos, muy mal. O sea, mal con algunos, porque yo he necesitado su apoyo, que yo siempre he estado apoyando a todo el mundo, y se han puesto de lado y han pasado de mí. Y eso, uf, eso a fuego, ¿sabes? Y a nivel laboral, mal. Bueno, mal relativamente. Porque, claro, como yo estaba trabajando, pero de repente me puse a vender los jabones y entonces había días que no iba. Y después de toda esta historia, pues me despidieron y ahora no quieren que vuelva a trabajar. Y esto me toca a nivel familiar porque el hermano de mi mujer, que es mi cuñado, era el jefe. Y entonces no me hablo con él y tengo ahí algunas... Pero bueno, no pasa nada porque me voy a hacer autónomo. Y bueno, voy a exclucerar las cosas. Y a nivel de tiempo libre, pues no me afecto. ¿Y cómo crees que le afecta tu problema a la gente que te rodea? A ver, en principio, el más afectado soy yo. Porque esto es una cosa que va conmigo, ¿no? Sí que es cierto que puedo ser un poco insoportable a veces, porque pues hablo mucho, tengo mucha energía y puedo... Bueno, mi mujer me dice que la agoto bastante. Pero bueno, o sea, yo es que siempre he sido así un poco. No, o sea, es que tendría que estar acostumbrado, la verdad. Y poco más. Porque el que está realmente afectado por esto soy yo. O sea, sí que es cierto que tengo como mucha tendencia a enfadarme. Si hay algo que no me... Sí que es cierto que me gusta mucho salirme con la mía. Pero bueno, a todo el mundo tenemos ahí... A todo el mundo nos gusta salirnos con la nuestra, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando no me salgo con la mía me pongo como muy enfadado, muy... Pero se me pasa rápido. Y bueno, pues el resto, bien. Soy una persona generosa. Cuido a mi gente, a mi hija, a mi mujer, a la gente que me rodea. Soy una... no sé, soy un tío generoso. Sí que realmente el problema viene con... me afecta a mí. Porque más allá de los pequeños problemas que haya podido tener... A quien le afecta es a mí. Sí. Sincronización Andrea O. Gracias por ver el video.